El ataque a las instituciones de Sánchez no para, amigos. Es que el golpe de Estado no para, no para. Yo no sé cómo la gente puede estar tan tranquila en su casa. Dice, el Tribunal Constitucional avala la ley que prohíbe nombramientos en la cúpula judicial mientras esté en funciones. Atención, que el Tribunal Constitucional, que es una panta de cuatreros a servicio de Sánchez, pues directamente, amigos, va a hacer lo que diga su amo. Esto, lógicamente, es una intromisión del Tribunal Constitucional directamente las funciones del verdadero Poder Judicial, que es el Consejo General del Poder Judicial. No es el Tribunal Constitucional el que tiene que hacer de Tribunal Supremo del Supremo ni, además, de Tribunal de Control del Consejo General del Poder Judicial. Y aquí ya está pasando, gracias a Pedro Sánchez y al señor Pompido. Bueno, esto es grave, porque efectivamente el Tribunal Constitucional tendría que tener unas funciones que tendrían que estar enfocadas única e exclusivamente en asuntos que fueran referenciados sobre la Constitución, no en otro tipo de cuestiones que afectan directa y únicamente al Consejo General del Poder Judicial o al Tribunal Supremo. Aquí ya el Tribunal Supremo no es en realidad el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, de verdad, es el Tribunal Constitucional porque todo termina yendo al Tribunal Constitucional. Y aquello que el Tribunal Constitucional bendiga, pues será legal. Por eso, si mañana, por ejemplo, deciden sacar una ley de amnistía, que no se llamará de amnistía, como usted en otras ocasiones ha dicho, ya le van a poner otro nombre para no pronunciar esa palabra que parece que está maldita, pero que sabemos que es la palabra que realmente van a utilizar de verdad, aunque no se emplee. Bueno, si eso es así, este asunto será recurrido por el PP, como ha pasado ahora, exactamente igual. Ha recurrido por vos, irá al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, en donde hay mayoría sanchista, pues dirá que el proyecto de Sánchez tenía razón y que, por tanto, es constitucional. Y se ha acabado, porque ya no hay más opción de hacer absolutamente nada. Incluso cosas que pueden estar en contra directamente de la Constitución, si el Tribunal Constitucional dice que sí, que entran, entran. Y usted y yo y ningún otro ciudadano va a poder hacer nada, porque este es el que tiene la última palabra, por desgracia, está planteado de esa manera aquí en España.